Música Hey que onda banda como estan? Bienvenidos a otro nuevo video El dia de hoy como vieron en el titulo vamos a ir al parque central de aqui de Tuxtla Gutiérrez Que es la ciudad donde me encuentro actualmente Este parque estaba cerrado debido a que lo estaban remodelando Pero me informan que actualmente ya lo inauguraron Así que voy a ir a ver que tal quedo y les voy a grabar unas escenas Por si ustedes tambien quieren visitar este parque Ahorita me encuentro aqui en el Chiapasionate que aqui se encuentra la Marimba Mas o menos estoy como a 5 km del parque central de aqui de Tuxtla Asi que ahorita nos espera un largo camino Y pues vamonos ahorita les muestro que tal quedo el parque central de Tuxtla Gutiérrez Música Y aqui estan las super paradas que pusieron aqui en Tuxtla Gutiérrez En el parque 5 de Mayo Watchen Que onda amigos pues ya llegamos aqui al parque central de Tuxtla Gutiérrez Como pueden ver esta cerrado todavía tiene estas vallas No se puede entrar ahi adentro Pero miren ya esta totalmente terminado Se ve terminado A mi me parece que abajo de estas hay como lucecitas El piso lo podemos ver mejorado como estaba antes Y alla en la zona de jardineria esta muy muy bonita Hasta alla al fondo se mira lo que es el palacio de gobierno Y pues la verdad esta quedando muy bonito Yo creo que ya esta terminado Pero todavía no le dan acceso al publico Pero totalmente se mira terminado Eso quedo muy padre porque antes no lo tenia Todo era completamente asi plano Sin nada Sin estas banquitas Sin estos arbolitos Sin ese jardin Era totalmente plano Y ahorita quedo muy muy bonito Al parecer alla al fondo Creo que hay como un evento No se de que sea Voy a ir a checar a ver que es Hay este marimba Y me imagino que ha de haber cosas de aquí Culturales de Tuxtla Vamos a checar Y ahorita les muestro Que es lo que hay allá Que es lo que Es un festival cultural del mundo soque. Vamos a ver en los pastillitos a ver que hay. Vamos a ver en los pastillitos. Vamos a ver en los pastillitos. Vamos a ver en los pastillitos. Creo que es parte del palacio de gobierno aún. Y pues ya vimos lo que es este nuevo parque central de Tuxtla Gutiérrez. La verdad quedó mejor de lo que estaba porque antes estaba muy muy sencillo. Y pues es el punto central de aquí de la ciudad de Tuxtla y merece y debe estar muy muy bonito. Y pues me imagino que en la noche ha de estar mucho mejor porque hay muchas luces por lo que veo. ¡Gracias! 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 Bueno amigos como pudieron ver pues el parque ya está abierto toda esta zona. Lo único que todavía no está abierto al público es esta parte porque todavía hay mallas. Como pudieron ver pues ya está casi terminado el parque. Ya nomás creo que han de faltar detallitos para que abran esta zona. Bueno espero y les haya gustado el video. Si es así no se olviden darle like y suscribirse. Y pues bueno banda nos vemos hasta el próximo video. No sé cuándo, no sé dónde. Hasta luego. Bye.